De regreso con más Asipse Noticias más temprano y esta mañana me acompaña aquí en el estudio el director de artes musicales de la Universidad de las Artes de Yucatán, Elias Puc, con quien vamos a estar platicando y nos viene a invitar al Ópera Unai. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio Gretel, por invitarnos a difundir lo que estamos haciendo en la universidad. No, al contrario, el gusto es para nosotros de recibirles aquí, sobre todo por este evento importante que se va a realizar, ya próximamente estamos prácticamente a unos cuantos días, esta ópera Unai, comenten. Claro, esta ópera, bueno, son dos óperas, una se llama La Serva Padrona de Pergolesi y la otra se llama La Cantarina de Haydn, son dos óperas que están hechas en periodos distintos, una es barroca y la otra es un periodo clásico, pero que coinciden mucho en la temática, son personajes, son óperas cómicas, son óperas cortas también, normalmente una ópera estar alrededor de cuatro o tres horas, estas son óperas que duran una hora cada una, entonces por eso las compactamos y regresando al tema de los personajes, son personajes que, digamos, enamoran a otros personajes, está la comedia, las risas, están en italiano, pero va a haber una traducción para que el público pueda entender, ¿no? Hay una orquesta en vivo también, la orquestación de ambas piezas, pues es lúdica, alegre, pues nada, todo como este contexto de las risas, ¿no? Y la diversión. Claro, o sea que van a pasar un rato súper agradable todos los asistentes. Y algo también que es interesante es que en esta, bueno, van a ser, va a ser presentada precisamente por alumnos y exalumnos también ya de la universidad. Exacto, eso es lo que yo más destaco o lo que más me interesa de este proyecto, porque sí es muy ambicioso en el sentido de montar una ópera, pues toda la producción que conlleva. Esto también lo hicimos y aprovecho el momento para agradecer a nuestros benefactores que hicieron aportaciones para la producción, vestuario, maquillaje, todo este tipo de cosas. Es un equipo que está integrado, digamos, por 35 estudiantes egresados, que son cantantes, músicos de la orquesta, alrededor de 15 docentes que han participado, maestras de canto, maestros de instrumentistas, el director, por supuesto, que es el doctor Alejandro Basulto. Y un equipo de producción que alrededor de 6, 7 personas que estamos armando todo, ¿no? Ahora, regresando al tema de la participación de los estudiantes, pues es la primera vez que hacemos un proyecto de esta envergadura que es importantísimo, porque la intención es acercar a nuestra comunidad estudiantil a la vida real. El día de mañana ellas y ellos van a poder tener la oportunidad de estar a lo mejor en una agrupación, en alguna compañía de ópera y que hayan vivido la experiencia antes, pues les va a dar como un paso más aventajado, que pueden tener mejores oportunidades o mayores oportunidades que van a poder aprovechar, porque ya han vivido la experiencia de qué es montar una ópera, qué es el trabajo escénico. Normalmente los músicos o las músicas, pues estamos acostumbrados simplemente con tu instrumento, te sientas, tocas y cantas, pero el trabajo en una ópera también involucra un trabajo escénico y actoral de alguna manera, entonces, pues sí requiere cierto dominio y destreza, ¿no? Y que nuestros estudiantes y también nuestra comunidad de egresados o egresadas participen, pues se vuelve como un semillero, vamos a decirlo de esta manera, a modo de un emprendimiento cultural musical que busca generar el escalón para que puedan estar el día de mañana en actividades profesionales de mayor reconocimiento, ¿no? Claro, y sin duda alguna, ahorita nos está platicando y ahora sí que la emoción de tener lo que nos transmite ya para querer ir a ver esta apuesta, pero algo también que hay que resaltar y hay que pues reconocer también a los egresados, a quienes van a estar participando, es el poder reunirlos, ¿no? El poder reunirlos, el poder hacer que se haga esta fusión de tanto unos que ya están, tal vez ya con él, en el tema de que están adquiriendo experiencia y ya están en el campo, a los que son estudiantes, pues qué mejor manera de poder convivir y que ellos también puedan aprender a uno, ¿no? Totalmente, porque también se vuelve un trabajo de tutorías, vamos a decirlo de esta manera, porque en el que tu compañera o tu compañero que en algún momento fue estudiante, pues ahora lo tienes como compañero o compañero, pero de la sección, por ejemplo, de alguna sección de violín, entonces te puede dar recomendaciones, hay como un seguimiento ahí natural que se da y que también buscamos que se genere, ¿no? Entonces eso que mencionas, la verdad que sí es muy bonito y muy importante resaltar. Claro, y sobre todo porque, como bien lo decíamos, ¿no? Ya están en el campo, ya están trabajando, ya están pues metidos en esto y qué mejor manera de aprender, ¿no? Exacto. De ellos mismos, ¿cuándo va a ser? Esas óperas van a ser 14 y 15, son dos funciones, son 14 y 15 a las 8 de la noche en la caja negra de la Universidad de las Artes de Yucatán, pueden aprovechar, ahorita que está igual el parque recién inaugurado, ir antes, tomarse un cafecito por ahí, aprovechando el cinema, dar su vuelta y luego bajar y participar en la, bueno, entrar a la, tiene un costo de recuperación de 100 pesos, los boletos empezamos a venderlos a partir del lunes en la universidad, entonces para mayor información, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Universidad de las Artes de Yucatán o a través de Instagram o X, que es una Yucatán. Pues ahí está esta invitación a todos, a que, pues vayan, disfruten y también, pues conozcan más del trabajo que se está realizando en la Universidad de las Artes, que sin duda alguna también ha ayudado, ¿no? A todos estos jóvenes que buscan un espacio en las artes, en la cultura, que pues todavía también invitarlos, ¿no? A que vayan y conozcan esto. Exactamente, y es importante recalcarlo, nada más para cerrar esto que mencionas, la universidad ya se ha vuelto un referente nacional. Claro. De, de importancia y no todas las universidades de artes hacen el montaje a una producción de ópera, entonces es importante resaltar. Pues ahí está la invitación a disfrutarlos, 14 y 15 de diciembre. Ya los boletos a la venta, ¿nos podrías repetir los teléfonos para información? Sí, 930-1490, es el teléfono de la, de la universidad, pueden llamar y ahí les van a dirigir al, al área correspondiente para preguntar mayores informes. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias Elías Puck, director de artes musicales de la Universidad de Argentina. Al contrario, gracias a ustedes. Bienvenido siempre. Gracias. Vámonos nosotros a la pausa, pero regresamos con más todavía aquí, a CIFS Noticias más temprano.